No más sangre derramada de nuestros hermanos Paremos basta en casa, nos están esperando Las familias ya no tienen lágrimas para llorarnos Ese o ese auxilio nos están matando Hoy nos matan, nos disparan balas Quien no se ve cuidar, mamá espera en casa Mi pueblo llora sangre porque no aguanta más Llano en la tierra del café y pide ayuda Quien da las órdenes no tiene alma o es oscura Un joven despertó con su conciencia desnuda Fue silenciado a tiros por su mismo hermano en la patrulla Cómo me dueles Colombia, cómo me hieres Cómo poder cambiar los fucking dirigentes Mis puños arriba por todos nuestros guerreros Por las madres que lloran, por todos los que cayeron Dime cuánto más sobreviven en esta guerra En cajito vuelve su muerto en trincheras Respecto a la pop, la guerra presenta su bonderda Resistencia en las calles siempre que el santo nos perdá Quieren el problema en silencio con su represión Hay ríos de sangre en toda la nación Canto por los muertos y heridos en acción Yo no doy paso atrás alzo a mi voz Lo que más duele no es decir adiós Duele que si a Dios nos lo hayan forzado Duele que nos pisen y nos callen la voz Duele ver un río de llanto desbordado Gobierno, reforma ya tus ratas Limpia tanta falacia Y apunta las armas al pancracio que nos amenaza Estamos resistiendo con el arte Y que el mundo sepa que fluyen ríos de sangre Esta es mi primera línea fuerte como los que marchan Polo arriba las antorchas, las cabezas no se agachan Hoy estamos de luto, te silencio un minuto Por un gobierno dictador y sus policías brutos Nos matan, disparan, derecho, nos violan Rijo la pola, vengan sin muerte A los tiranos de San Colombo a Bailonia Grita Capucho, vamos por la gloria Hagamos historia, tenemos las bolas Nunca seremos masas migratorias Numeral, resistiendo con el arco La concatoria El país arde, esperemos no sea tarde Para pararnos duro antes de que nos maten de hambre Amigo Capucho, apoyo tu lucha y tu valentía La revolución es ordenante, tanta tiranía Son una bala que dispara a la nación Son lágrimas de sangre que derrama el corazón Gritos de protesta, somos la revolución El pueblo bajo fuego resistiendo la presión Y se ve la horrible noche, reine libertad sublime Alviente los corazones y los sueños sean posibles Que se tomen las decisiones, que al pueblo no lo lastimen Que paren las represiones y cadenas invisibles SOS Colombia está en estado de emergencia y no es por la pandemia Estamos siendo asesinados por el virus de la ultraderecha Las fuerzas militares son los lava perros de la ignominia Olvidaron la promesa que le hicieron al pueblo en los tiempos de Bolívar Fachos manchan, marchando mas de su racha Queremos revancha, no, 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 no Cada quien como pueda que alce la voz El gobierno está esperando a que recojas las millajas Para así poder clavarte ocho tiros por la espalda El sagrado corazón y su país están que sangran Las balas que nos lanzan jamás serán perdonadas Quema ropa, disparan y riegan las tropas La gente no cae en derrota Cansa todo en la misma cuota porque toca Sangre colombiana regata en el piso, gobierno hijo de puta casota Mamando siempre te lo mismo, por eso también respondemos con roca Nos están miando y la prensa dice que llueve Que piensa diferente, no habla porque lo matan Primera linea la minga no se mueve Aquí nadie retrocede La policía mata con total impunidad A todos esos guerreros que defienden la verdad Colombia se desangra, nuestro pueblo pide paz Somos ráperos unidos y los décimos no más Lo que más duele no es decir adiós Duele que si a Dios nos lo hayan forzado Duele que nos pisen y nos callen la voz Duele ver un río de llanto desbordado Lo que más duele no es decir adiós Duele que si a Dios nos lo hayan forzado Duele que la vida ya no sea algo sagrado Y que lo sepan, nos están matando Creo que si se rayificó No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.